Con los salines Repletos de adrenalina salieron Mario Baena y Leuterio A Xochitl y Tepe Guerrero Los vieron con malos ojos Ellos luego presintieron Leuterio le dice a Mario Primo que vamos a ser Pedro Peralta nos mira Con ojos de Lucifer Con su mirada y su rifle Nos quisiera deshacer Mario se quedó parado Demostrando su valor Pedro le tendió su rifle Pero este no le tronó Luego Mario con la super Cuatro balazos le dio Mario ya iba de salida Y un proyectil lo alcanzó Pegándole en la cabeza Luego bien muerto cayó La gente que presenciaba No vieron quien le tiró Ese 20 de noviembre De año del 2003 En Xochitl y Tepe Guerrero Y un varón a un hombre fiel Tierra blanca fue su cuna Orgulloso decía él Por este medio les pido Aquellos que son farsantes No sigan buscando bullas Que no todos son de aguante Mario les dejó una prueba Matando a Pedro al instante Palomita de alas blancas Y a Tierra blanca a Bizarre De paso a Campo Morado A Pastrayaos, Totitlán Y el pelo lo apa Los restos de Mario descansarán A Pastrayaos, Totitlán Y el pelo lo apa A Pastrayaos, Totitlán Y el pelo apa